Desde el año pasado persiste la Asamblea Nacional en una situación de desacato frente al Tribunal Supremo de Justicia y buscando un conflicto de poderes en el país. No cuenta la Asamblea Nacional con que existe una carta magna que define toda la actuación de los poderes en Venezuela y que dice cada uno de los pasos a ejecutar frente al intento de golpe parlamentario que han emprendido desde su primer triunfo después de 16 años en la política venezolana luego de la llegada al poder de la revolución bolivariana. Ha emitido al Tribunal Supremo de Justicia dos sentencias fundamentales para la protección de la patria ante la jugada internacional y nacional que se pretende. En un flanco desde la Organización de Estados Americanos y en el otro flanco desde el Parlamento Venezolano para agredir la soberanía y la independencia venezolana. ¿Qué significan estas sentencias que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia? Lo vamos a discutir con nuestra invitada del día de hoy. Se trata de María Alejandra Díaz. María Alejandra, bienvenida. Gracias, Jessica. Gracias por acompañarnos en tu casa venezolana de televisión. Sí, bueno, en mi casa, sí, señor, es verdad. María Alejandra, antes de entrar el tema del Tribunal Supremo de Justicia, de las sentencias que ha emitido en esta semana, queremos recordar de dónde venimos. Claro. ¿De dónde venimos en el ámbito internacional? Acaba Venezuela de alcanzar una victoria, así lo ha definido el presidente Nicolás Maduro, en el seno de la Organización de Estados Americanos. Antes de escuchar lo que decía la canciller venezolana, Dessy Rodríguez, el día de ayer, quisiera un análisis tuyo, María Alejandra, de lo que ocurrió en la Organización de Estados Americanos. La forma, si consideras que efectivamente fue así, en que se violentaron incluso los estatutos internos de la Organización de Estados Americanos. Fíjate, la discusión que se vio en la OEA fue una discusión principista, porque la posición de Venezuela apuntó hacia el centro, el meollo del conflicto. Es decir, soberanía versus injerencia. Esa era la discusión de fondo, que era lo que planteaba hábilmente la estrategia venezolana en manos de Samuel Moncada. Muy interesante, muy inteligente, porque tú estás acudiendo al corazón a lo que le da sustento ideológico, jurídico y político a la OEA. Es decir, principio de inversión, principio de autodeterminación, principio además de que cada pueblo se dé el gobierno que quiera, en lo cultural, en lo social. Es decir, es el principio de autodeterminación. Frente a eso, un grupo de países que, desconociendo la soberanía y alegando una supuesta crisis humanitaria, pretenden intervenir en el país. Es la misma estrategia que se utilizó con Libia. No nos olvidemos. ¿Por qué? Porque esa es la base, la teoría, la responsabilidad de proteger. Un gobierno que no puede proteger a su pueblo y la comunidad internacional se siente autorizada para intervenir. Eso fue lo que se vio en la OEA. Así que yo sí creo que fue un triunfo. No completamente, porque la discusión ni siquiera se debió dar. Sin embargo, ellos consiguieron reunir 20 países. No es tontería, Jess. ¿De qué forma lo consiguieron? Y eso es lo interesante en este trasfondo. Vamos a escuchar a la canciller Desi Rodríguez y vamos a regresar con esa respuesta, María Alejandra. Adelante con la canciller. Que se pretenda ahora hacer una manipulación para que algunos voceros de la ultraderecha venezolana no pierdan su viaje que hicieron a Washington de rodillas, que en un flexo, a pedir la intervención de Venezuela. Bueno, esa es otra historia. Pero debe aclararse a los efectos procedimentales conforme a las normas de su organización que no está activada ni se está aplicando la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Fue derrotada esa pretensión. Se tomó nota, es decir, se engavetó. En declaraciones, desde la sede de la Cancillería venezolana expresó el repudio del gobierno bolivariano ante la obsesión del secretario de la OEA y sus constantes agresiones en contra del país. Asimismo, destacó la expresión del pueblo que se pronunció ante las amenazas injerencistas. Ahí vimos a un pueblo. Ese pueblo le habló al mundo. Ese pueblo le habló al imperio. Ese pueblo le habló a los poderosos y a las oligarquías de nuestra región que están en esta obsesión agresiva, inamistosa e inaceptable contra la República Bolivariana de Venezuela. Resaltó la participación de la representación venezolana ante la sesión extraordinaria de la OEA en defensa de la soberanía y agradeció a los países hermanos que no cayeron en el chantaje imperial. Vimos dos congresistas de los Estados Unidos de Norteamérica amenazar groseramente, vulgarmente, bárbaramente a países miembros de esta organización, países hermanos, hay que decirlo, y nuestro reconocimiento infinito por la posición digna que a pesar de estar sometido al chantaje vulgar del imperio más poderoso que ha conocido la humanidad, se mantuvieron de pie con la frente en alto, con la moral al frente, bueno, defendiendo la dignidad de sus países y defendiendo también la soberanía y la independencia de la patria grande. Anunció que Venezuela asistirá a la próxima Asamblea General de la OEA a realizarse en México a llevar, como en los anteriores encuentros, la verdad del pueblo venezolano. La canciller Delcy Rodríguez hizo referencia a la solicitud realizada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en realizar un debate nacional e internacional para conocer la utilidad de la OEA para el desarrollo de los pueblos. Ana Rosa García, La Noticia. Bueno, la agenda intervencionista, María Alejandra, contó con el apoyo de 20 países, ya tú lo decías, eso fue una pequeña victoria para ellos. No, hay que admitirlo. Pero la canciller, evidentemente esto se notó desde el lunes, desde que el senador Marco Rubio declaró y ejerzó presión pública contra Haití y El Salvador, pero ayer la canciller decía que eso es solo la punta de la isla, que hubo efectivamente presiones económicas y políticas a países de América Latina. ¿Eso qué nos dice? Es decir, ¿hay alguna forma de que Venezuela pueda ejercer acciones? Porque hay una clara intromisión en los asuntos internos de nuestro país. ¿Pudiera el país pensar en denunciar a los Estados Unidos y Norteamérica ante la ONU por un delito de agresión en el marco de las leyes penales internacionales? Pero estoy lanzando una hipótesis. Claro, claro. Una hipótesis. Pero tú te estás enfrentando al país más poderoso de todos los tiempos en la humanidad. Que tiene poder de veto además en esa instancia. Además, entonces yo creo que el trabajo de Venezuela tiene que seguir avanzando, no se puede quedar solamente en eso, porque ellos van a seguir presionando. ¿Tú recuerdas la entrevista de Obama cuando él decía que muchas veces había que torcerle el brazo? Bueno, eso es una manera de torcerle el brazo a los países para conseguir lo que quiere el hegemón, en este caso los Estados Unidos y sus aliados, desde los centros de poder. Así que es una lucha, es una victoria, sí, pero una victoria cauta donde tenemos que entender que ellos han logrado avanzar. El año pasado tenían 12 países, este año tenían 14, 4 más y 2 que consiguieron que se votara esa sesión ilegal. Entonces, tenemos que estar muy pendientes porque la derecha ha ido avanzando, bien sea directa, porque han ganado algunos presidentes de derecha, o por las presiones que ejercen los Estados Unidos a través de esa torcedura de brazos. Claro. Ahora, en el escenario interno, María Alejandra, también tenemos batallas que librar. El lunes, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia para la protección de la política exterior venezolana, en el contexto de esa sesión ilegal que iba a darse en el seno de la Organización de Estados Americanos, y también en torno a la inmunidad parlamentaria. En principio, y ayer emitió otra sentencia que tiene que ver con las potestades de la Asamblea Nacional. Pero antes de entrar ahí, yo quisiera también hablar de dónde venimos, la situación de desacato de la Asamblea Nacional. Fíjate. La Asamblea Nacional juramentó ilegítimamente a tres ciudadanos que no eran diputados y conformó ilegítimamente la Asamblea Nacional. Esa directiva que lo juramentó, estando en desacato, juramenta a una nueva directiva, sin haber solucionado el problema anterior. Entonces, ¿qué pasa? Se enredaron ellos mismos esta Asamblea, los que dirigen esta Asamblea, asumieron ilegítimamente esos cargos. Entonces, hay una omisión legislativa por el desacato. Una tras otra. Una tras otra. Eso en derecho constitucional se llama omisión legislativa. Es decir, hay un poder, sí, pero ese poder está en desacato porque no reconoce al resto de los poderes. María Alejandra, pero la Asamblea Nacional, sus autoridades dicen que sí, que ellos desincorporaron a los diputados. Lamentablemente, en este caso, priva la forma sobre el fondo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Que quien incorporó a los tres diputados fue la directiva anterior. ¿Qué hicieron ellos? Juramentaron primero a esta nueva directiva antes de desincorporarlo. Pareciera que lo hacen exprofeso. Tenemos que dar un pase a Miraflores porque se genera información. Adelante.